Soma de la 12, juego yo destroce Juego como loco, ustedes me conocen El tinta completo, pa' que se lo goce Tengo skin nuevo y mira esta pose Y yo no me complico, como te explico Esta partida te la dedico Y como te explico, no me complico Esta partida te la dedico Después de la 12 salimos a ganar la party Casamos a los lentos, estamos modos a party Disparos violentos que parecemos sicari De tanta victoria ya parezco rata party Ya mi mamá está molesta Porque no me hizo a mi hermano a la fiesta Pero estamos legal, él no me hace ganar Por eso yo gano hasta que amanezca Y yo no me complico, como te explico Esta partida te la dedico Como te explico, no me complico Esta partida te la dedico No me complico, como te explico Esta partida te la dedico Y como te explico, no me complico Esta partida te la dedico Que siga el juego, no vamos a parar Aquí solo se para si llama a mi mamá Un método ganar, la gente pide más Me evitan por aquí, me evitan por allá Y vamos a seguir La arma llega y yo no la pedí Si saben como soy, si saben como soy Para que me invitan Y yo no me complico, como te explico Esta partida te la dedico Ey, 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 suscríbete Suscríbete, ey, ey Ponle like, ponle like Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!